Pues sí, esto era un reproductor digital, este es el disco duro, me pregunto si todavía sirve porque no se oye bien, vamos a ver que tiene adentro, mira acompáñenos, simplemente pues hay que ir viendo que tiene adentro, seguramente tú te habrás preguntado que tan duro es un disco duro, pues no, no es tan duro, mira, se puede abrir, o sea, yo pensé que realmente era duro, duro, pero no, a ver esto que es, pues no, sigue siendo puro, ah, está aquí adentro el disco duro, pero no da vueltas, a ver, déjame ver si por aquí, este, sí, mira, mira, y pod, este, pero el disco duro sí está como bien selladito, vamos a ver si, usando un poco de fuerza, este, sale, ah, mira, ya se rompió, qué barbaridad, ya no está, ya no está completo el disco duro, ahí va a salir el atún, son sardinas, es como una lata de sardinas, mira, realmente esto lo estamos haciendo para que tú conozcas, porque nos encanta la tecnología, esto es el disco duro, que da vueltas, tú he hecho muy rápido, órale, ya se rompió, y esto es la cabeza lectora, entonces leía, lo que pasa es que a veces se rayan los discos, se raya, ay, se rompe o se raya, entonces pues ya se descompone, pero bueno, esta es la cabeza lectora, déjame inclusive para que puedas ver la cabeza bien como es, y tú tengas ahí un acercamiento de esta, esta es la cabeza lectora, bueno, esto que está aquí abajo, de hecho, esto, esa era, ay, mira, además, para que la veas bien, que no haya miseria, esa era la cabeza lectora, entonces bueno, pues este es el disco duro, de 20 gigas, que se descompone, que ya, ya no sirve, ¿no? ya no sirve. Tienes el zoom, ¿no? Claro, ahora, ¿podemos leer las canciones de aquí? Si lo pegamos así a la máquina, igual si lo metes en tu, en tu, en el CD. Ah, en el CD, a ver, te lo quito, pero es que no, porque se rompe, y ya, se van a ir las canciones, tenía como tres mil, ya quedan como mil quinientas, a ver, espérate, déjame ver, ahí está como vidrio, ya me estoy como, pero bueno, pues mira, ¿qué es esto? Ah, esta era la famosa bolita de chiquiquiquito, ya no sirve, mira, ¿quieres verla bien por dentro? Sí, a ver, permíteme, déjame te lo muestro, déjame te lo muestro, porque hay que abrirla bien, ¿no? Mira, para ver cómo son los sensores, mira, mira, ahí están los sensores, es lo que hace que tu dedito entienda ¿qué es? La batería, la famosa, esta no la voy a abrir porque tiene químicos, esta es la pantalla de cristal líquido, mira, ¿sí ves? Sí, sí, sí. ¿Sí ves cómo es? Mira, mira. Esta es la pantalla de cristal líquido, ese líquido. ¿Me lo puedo tomar? No, te hace daño, da agruras, realmente es el problema. Entonces, bueno, mira, de hecho, déjame volver a armarlo, ¿no? Para que no se vea tan feo. Sí, no. Me pone lo todo donde va. Claro. Ahí va. Entonces, te recomendamos que no lo hagas en tu casa porque, pues, igual te pueden sobrar piezas para volver a armarlo. Mira, ahí está todo. Después de hacer un sandwich de un iPod. Está casi como nuevo. Casi. Listo. Casi como nuevo. El problema es que si se te cae o algo, mira lo que le pasa. Mira, 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 mira. Se descompone. Pero bueno, pues este es un iPod. Ay, cabrón. No, ya me llegó. Ahora sí. Es que hay como cristalitos aquí. Pero bueno, es un iPod.